La Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Aida Valencia Ramírez, señaló que en próximas fechas estarán pagando a los estudiantes los tres bimestres de las becas que se les adeudan debido a una insuficiencia presupuestal, que son por el orden de los 80 millones de pesos. Sí, por supuesto y comparto con los jóvenes, si yo fuera joven estudiante por supuesto que también estaría en la misma inquietud, sin embargo estuvimos reunidos el día de antier con el señor gobernador y fue una de las cosas que señalamos por instrucciones de él, siempre nos ha dado, hemos tenido alguna insuficiencia presupuestal que ya se va a corregir, que yo estoy segura que en los próximos días se va a estar hablando ya de que los jóvenes ya fueron beneficiados nuevamente con el apoyo. Indicó que en una reunión que se estuvo hace dos días con el gobernador del estado, se dio la indicación de buscar la manera de realizar el pago a los estudiantes. Tenemos pendiente el bimestre de mayo, junio y tenemos pendiente julio y agosto. ¿De cuánto es el monto? Tenemos pendiente con los jóvenes todavía, si no me equivoco, tres bimestres. No, tres bimestres estamos hablando de casi 80 millones de pesos. Asimismo señaló que aunque ya no le corresponde a la CEDESO hacer este pago, existe la preocupación de que haya motivos para que los estudiantes dejen de acudir a realizar sus estudios, por ello están coadyuvando para encontrar la manera de realizar los pagos de los bimestres adeudados. Primero que nada vamos a entregar una ley de desarrollo social que no existía. Vamos a entregar información desde que se genera con el apoyo completamente del INEGI, donde ya sabemos cuántos discapacitados tenemos por región, qué tipo de discapacidad hay. Vamos a entregar más del 50% de jóvenes universitarios de escuelas públicas becados con un apoyo económico que se les da bimestralmente. Vamos a dejar un antecedente muy importante, como nunca se había dado, apoyos a personas con discapacidad que reciben también su beca bimestral y que gracias a ello han podido venir a la atención médica. Vamos a entregar un gobierno desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano con padrones bien claros. También vamos a entregar reglamentos internos, vamos a entregar documentación clara. Eso sí quiero, me gustaría mucho que se difundiera y mucho, porque si algo lastima mucho a las transiciones es la falta de información. Nadie puede comenzar sin saber nada. En otro tema, dijo que están preparando todo para realizar una entrega-recepción en orden y evitar que el próximo gobierno inicie su administración en blanco. Por primera vez, dijo, hay un padrón de personas con discapacidad en Oaxaca detallando el tipo y causa de discapacidad. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.